Se terminó, si ya se terminó Este amor que no podrá volver Hoy me miré al espejo y comprendí Que perdí mucho tiempo con tu amor Inmenso mar de amor que fue nadar y nadar Qué mala hora ahogar las ansias de amar Quiero ser fuerte y afrontar la realidad Con mucha pena en saber, amigo no más Solo seremos amigos, amigos y nada más Solo seremos amigos, amigos del corazón Solo seremos amigos, amigos y nada más Solo seremos amigos, amigos del corazón Amigos y nada más Se terminó, si ya se terminó Este amor que no podrá volver Hoy me miré al espejo y comprendí Que si perdí mucho tiempo con tu amor Inmenso mar de amor que fuera a dar y nadar Que mala hora ahogar, las ansias de amar Que no seré fuerte y afrontar la realidad Con mucha pena en saber, amigos no más Solo seremos amigos, amigos y nada más Solo seremos amigos, amigos del corazón Solo seremos amigos, amigos y nada más Solo seremos amigos, amigos del corazón Solo seremos amigos, amigos y nada más Solo seremos amigos, amigos del corazón Solo seremos amigos, amigos y nada más Solo seremos amigos, amigos del corazón Gracias por ver el video